Empezar a aplicar las energías renovables para que la gente empiece a dar cuenta cuánto y cómo se puede ahorrar energía utilizando las renovables. Yo estoy más por la energía solar porque en cuestión de mantenimiento de energía solar por 30 años los paneles no tienen mantenimiento. La energía eólica, como tiene movimiento, las aspas y el motor necesitan un mantenimiento permanente. Pero cualquiera de las dos siempre es factible de utilizar. Las baterías, que pueden llegar a durar 5 años, o sea que lo único que hay que reemplazar cada 5 años es la parte de acumulación que son las baterías. La energía alternativa, ¿es más cara o barata que ese aumento del costo? A medida que va pasando el tiempo se va equilibrando lo que es la energía de red con la energía alternativa. Los insumos y los productos electrónicos y los paneles solares no vienen aumentando en la medida que aumentan otros insumos. Por lo tanto se va equilibrando hasta que va a llegar un momento que la energía tradicional va a ser más cara que la energía alternativa. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es el biogás y de tratar de eliminar en el menor tiempo posible lo que son los basurales a cielo abierto. Es un enfoco de contaminación enorme. O sea, de la forma de reciclar la basura orgánica nosotros podemos generar biogás que sirve para calefacción y para cocinar. O sea que es una energía limpia y barata y que en temporada tenemos a montón. Yo creo que pasa por la educación. Por eso la idea es que desde chicos, desde las escuelas, lo que es medio ambiente y la energía renovable, tiene que ser una materia primordial como la matemática o la geografía. Cosa de que a medida que los chicos vayan creciendo, crejan con esa conciencia ambiental. ¿Vos haces uso de lo que estás divulgando? Sí, de hecho, bueno, el auto eléctrico, la casa que está acá a espaldas mías va a tener energía solar y calefacción solar. Todo lo que es luces exteriores acá en el lugar está con el panel solar que se ve atrás. O sea, trato, en primer lugar trato de aplicar lo que divulgo como para obtener experiencia y decir esto funciona y lo puedo compartir con otras personas. Bien, te acercaste con tus proyectos al área institucional. ¿Con qué propuesta? Con las estufas solares para las escuelas. Un proyecto que se presentó, lo presenté en junio del año pasado y que calculo que en estos días voy a tener una nueva reunión para ver si ya se puede empezar a implementar en las escuelas del Partido de la Costa. Este es el tercer taller que doy. Durante el año pasado di el taller de la estufa solar cuando fue que la garrafa de 50 pesos se fue a 100. Entonces promoví el taller de calefacción solar y también con buena concurrencia. Después del horno solar, también para cocción de alimentos y abaratar el tema de lo que es el uso de la garrafa. Y bueno, así era el tema de ahorro de energía que lamentablemente el tiempo no nos acompañó, por eso se suspendió para nueva fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!